Este encuentro me parece muy valioso, se inspiró un poco en una exposición que yo hice en Buenos Aires en años anteriores, que se llamó Musibar, donde convoqué a talleres de distintas partes del país y también internacionales a presentar trabajos conjuntos, aparte de los trabajos individuales. Y bueno, eso fue mi inspirador, según Carolina Marconi, la organizadora, que me ha invitado muy gentilmente a exponer acá mi trayectoria y cómo he llegado al concepto del mosaico espacial, que es mi especialidad dentro del mosaico. Y bueno, estoy muy contenta de la convocatoria y de haber agregado, haber colaborado en una semillita que dio gestión a todo esto que está transcurriendo. Usted es arquitecta, ¿cómo es esto de complementar una profesión con un arte como es el mosaiquismo? Bueno, sobre todo en mí, por lo menos, se desplegó a través de lo que es el mosaico espacial. O sea, el mosaico tradicionalmente está basado en partes de piezas que se conjugan y se ensamblan sobre un soporte. En el mosaico espacial no hay soporte. El mosaico en tres dimensiones se despliega sobre el espacio y construye el espacio. Bueno, hay que verlo porque son como estéticas y técnicas diferentes a las tradicionales en el mosaico. Y tiene que ver con mi formación de arquitecta y mi vínculo con la necesidad de explorar el lenguaje en el espacio. Hay claros ejemplos de que el mosaiquismo, más allá de una pasión, de un arte, también puede ser un medio de vida. Sí, totalmente. Así es. Y, bueno, una de las cosas que la universidad hace hincapié es justamente en que la gente pueda tener un despliegue laboral, una entrada económica a través de un oficio o del arte. No solamente hay que ser artista, no solamente hay que, o puede, digamos, la gente desarrollar una tarea que la enriquezca en lo artístico, sino al mismo tiempo también desarrollar un oficio y poder trabajar. Finalmente, ¿cuál es la importancia de que haya hoy tantas personas que concurran a un encuentro en un espacio público, como es una universidad? Bueno, muy, muy importante. Para mí, por lo menos, particularmente, creo que la universidad, en estos años pasados y presentes aún, tan oscuros y de tanto retraimiento en lo comunitario, en lo social, donde se privilegió lo unipersonal, el aislamiento, me parece que este espacio en la universidad fue un espacio de resistencia a eso y que permitió la comunidad, la comunicación, el trabajo en equipo, lo social, asociado también al mosaico y también lo terapéutico. Este espacio se ha transformado no solamente en un espacio de enseñanza, de aprendizaje, de despliegue, de lo laboral o lo artístico, sino también de contención social. Gracias.